Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. El padre del hijo pródigo le dijo al hijo mayor, hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas. Si no te has comido un pollo, si no te has comido un corderito o el becerro gordo, es porque tú no has querido, porque todo lo que está aquí es tuyo. Yo repartí la herencia, la mitad para tu hermano y la mitad para ti. Todo lo que yo tengo es tuyo, hermano. Todo lo que Dios tiene en la creación lo ha puesto al servicio de nosotros, al alcance de nosotros. No te quejes, a todos el Señor nos da 24 horas del día. El más rico o el más pobre, todos tenemos el mismo tiempo, 24 horas del día. Todas mis cosas son tuyas, dice el Señor, echa mano de lo que Dios te ha dado. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores.